Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. También aplica la gerencia de los riesgos, sobre todo cuando estás manejando. Aquí lo denominamos la gerencia vial. Queremos también agradecer a las personas que nos han pedido estos temas. Porque es muy importante que conservemos nuestra salud. Y una de las formas es gerenciar los riesgos, sobre todo el tema de la vialidad. Por eso, es muy importante que consideremos los siguientes consejos. Deje entre su automóvil y el de adelante la distancia de un auto por cada 15 kilómetros de velocidad que lleves. Duplica la distancia si es de noche y triplícala si hay mal tiempo. Controla periódicamente los frenos de tu automóvil. Deben funcionar correctamente. Asegúrate que te vean cuando adelantas o vas a realizar algún cruce. Importante, tocar la bocina o hacer señales de luces para ello. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia tus riesgos adecuadamente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En Melodía Estéreo, Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.